Y vámonos ya para el Rincón Web, porque yo sí quedé en mucha expectativa, sobre los nombres con más éxito en el amor. Esto según un reciente estudio. ¿Será que el de nosotros está ahí? Yo quiero saber. Bueno, yo ahorita le cuento. Yo tengo dos, entonces mi nombre es compuesto. Es Beatriz Elena, entonces puedo tener un chance. Exactamente. Usted tiene nombre compuesto, ¿no? Entonces, de pronto puede clasificar. A ver, sí. Podría, podría, sí. Yo le cuento que este estudio se realizó en Inglaterra y participaron cerca de 5 mil personas, entre hombres y mujeres. La proporción son 3 mil hombres, 2 mil mujeres. Y yo le cuento, ¿en qué se fijaron las personas? Los que hicieron este estudio y eran las personas que más tenían contactos y likes en las aplicaciones para concretar citas amorosas o amistades. Un ejemplo, Tinder. Entonces, ingresaron los datos de estas plataformas y, pues, concluyeron que los nombres en el campo femenino con más éxito en el amor, ya le voy a contar por qué, son los siguientes. Atención. Ana, Laura, Carmen y Marta. Marta, esta es una excelente noticia para nuestra compañera de máster, Marta, porque tiene éxito en el amor, sí, Martica, tienes éxito en el amor. Le voy a preguntar si será cierto, Martica. Sí, claro, por supuesto. Y es que, ¿por qué tienen éxito? Yo le voy a contar básicamente en qué se fijaron estas personas que realizaron el estudio. Y es que estos nombres son sonoros, de fácil recordación y, además de esto, la composición entre consonantes y vocales lo hace un atractivo visual para las personas. En este campo, para los hombres que, por supuesto, están buscando, digamos, citas, amistades y todo eso. En el caso de los hombres, ¿será que Elvis está? ¿Será que Richie está? Nuestro jefe de cámaras, pues, ya le voy a contar. Juan, David, Antonio y, sí, señores, y José son los más buscados en las redes sociales por las mujeres, por esta misma razón, por el atractivo visual que tiene la combinación de consonantes y vocales, por la fácil recordación y porque tiene traducción también a diferentes idiomas. Son nombres clásicos que se pueden traducir a diferentes idiomas y por eso tienen éxito en el amor. Bueno, no estamos en la lista. No estamos en la lista. Perdimos el año, pero bueno, ahí interesante la logística de las consonantes y eso. Imagínense que hasta casting hay en los nombres para elegir. Y, además de eso, cierro con este datico. Las personas que tienen estos nombres, que le acabé de decir a usted y a todos los televidentes, tienen 75% más de probabilidad de encontrar el amor de su vida en una de estas aplicaciones. Es decir, Beatriz Elena, bueno, Beatriz Elena tiene el amor de su vida. En este caso, yo, pues, nos va a costar y buscar y socializar más con otras personas para encontrar el amor de la vida porque no estamos definitivamente en este estudio. Así que, pues, bueno, ¿dónde pueden consultar otra vez cuáles son los nombres con más éxito en el amor? Yo se los cuento en nuestro canal de YouTube. Suscríbase, www.youtube.com.com.com.com. También en nuestra página de Internet, www.cmi.com.com. Bueno, señor, pues, gracias por el dato. Ahí estamos muy pendientes de todas esas buenos datos que siempre nos trae ahí Alex en el Rincón Web. Por ahora, vamos a revisar nuestras redes sociales porque siempre nos encanta abrir este espacio para ustedes, nuestros televidentes, que nos mandan esos saluditos. Por ejemplo, Eder, arroba el sin medias, nos dice la revista CMI. Un gran saludo al lado del almuerzo, gran combinación. Ay, qué dicha, nos ves a la una de la tarde y este es un horario propicio porque qué bueno estar almorzando con buena energía, con noticias positivas, con recomendaciones. Así que nos encanta hacer el postre de tu almuerzo. El sin medias, qué curioso es ese nickname, ¿no? Sí, pero él se llama Eder. Ah, bueno, Eder, bueno. El sin medias, un saludo muy especial para ti. Dice Lori Escobar, hola, muy buenas tardes. Para felicitarlos por su hermoso programa que cada día nos enseñan más. Les mando un beso viendo su programa desde La Peña en el bello departamento de La Guajira, que queremos tanto. O sea, además es tan rico vacacionar allá, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. Y nos encanta también que nos vean en todos los rincones de Colombia. Se está abriendo cada vez más la sintonía en lugares apartados. Y nos gusta que nos vean también en otras regiones. Recuerden nuestras redes sociales, señor. Sí, señores. Estamos en la fanpage de Facebook. Miren, aquí aparece. Nos encuentran como la revista CMI. También estamos en Twitter, Instagram, como arroba la revista CMI. Y si quiere conocer un poco más de lo que pasa detrás de cámaras, un poco más de los invitados, puede consultar nuestra cuenta en Snapchat, arroba la revista CMI. Nuestras cuentas personales también están abiertas, arroba Beatriz H. Álvarez. Y la mía, arroba Alex Aldana, guión bajo. Y la mía, arroba la revista CMI.